Perdón por traerte de nuevo al pensamiento, pero me puse a escuchar música que influenciaron mis sentimientos y lo que siento. Y es que mi gente de mi patria está ausente, mi islita no está presente. Me siento impotente de contarle a mi gente que maduré, que me desarrollé, que me enamoré fuera de sus playas. Que el frío norte es mi muralla, para no observar de cerca mi azul cielo, mi atardecer anaranjado. Mi calor reciclado de veranos encantados, cuando de niño jugaba a ser grande y cuando grande me di cuenta que no era un juego. Y es que te quiero convertir Puerto Rico en un humano, en una mujer capaz de oír, hablar y usar las manos y contarte lo que me ha pasado en tu ausencia. D-Color Brown es mi bebé. Poco a poco va cogiendo auge y la gente lo admira, ¿verdad? Y por eso estoy bien orgulloso. Y a la misma vez D-Color Brown tiene un... Tiene un mensaje escondido, es lo que es la experiencia mutua de lo que es ser latino en Estados Unidos. Esto no es por diversión, si escribo es porque lo siento y porque quiero ser sincero. No me importa, Andrés Carado, si te gusto, si te guardo, si en el mejor de los casos eres. Canto es notizado, borriquito, sin visión, ni creción. Ya arranco el fly y no llevo diversión. Volando bien malito, para cual buscando prensa. Sé que no te junto, que yo canto a la bandera, pero soy la salsa vieja. Las frases de mi salón, que vengan a un corazón de mi corazón. Pueden ver que abajo de los huevos, que vengan a un corazón de mi corazón. Tienen que hacer como que algunas pausas. Sí, o sea, hay que ver cuándo paramos. No, o sea, que se cuadren ustedes dos en alguna rima, paran. Porque si están todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como que... Y los nervios se están apoderando intensamente de Silvino John Díaz. Sí, pues, y color brown, un martes por la noche. Y se llenó. Se llenó el CD. Se llenó. El CD no es muy grande. Entonces, mi nere, se llenó. Y eso es lo bueno, hermano. Seguir haciendo este tipo de cosas para que la gente vea la verdadera pasión que tenemos y el verdadero talento que hay. Porque esto no es grabado y lo escribimos y lo leemos frente a un micrófono y tratamos de estar en beat y ya. No, esto es lo que a nosotros nos gusta. Queda sorbelo. Queda sorbelo. Queda sorbe. Queda sorde Yo no sé, pero ya son las tres Yo no sé más, pero ya son las tres Al principio ya tenía, like, cuando estaban jamming at the verse, like, the verse, like... Tuvo bien cangre y todo. Sigue metiendo, sigue metiendo.